¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy te voy a dar tres sencillos tips para hacer la mejor salsa de tomate del mundo. Primero, es muy importante que elijas unos ingredientes frescos. En este caso nosotros vamos a utilizar jitomate guaje, aunque también existen variedades de origen italiano que tendrán el toque perfecto para tu salsa. Para elegir nuestros jitomates tienen que ser piezas pequeñas, muy lisas, y que no estén ni muy duros ni muy aguados. Ese es el primer tip que te doy. Vamos a comenzar partiéndolos por la mitad y luego a la mitad. Le vamos a dejar las semillas. El segundo tip que te voy a dar es que vamos a comenzar a hacer una preparación con un sofrito. Utilizaremos cebolla, que tampoco vamos a dejar en trozos muy pequeños, pues la clave de una buena salsa italiana o una buena salsa de jitomate es el tiempo. Ese podría ser nuestro primer extra tip. Agregamos una buena cantidad de aceite de oliva en nuestra olla y posteriormente agregamos nuestra cebolla. Lo vamos a dejar trabajar a una temperatura media hasta que comience a cambiar un poco de color y mientras eso sucede vamos a separar unos dientes de ajo. Añadimos una pizca de sal y dejamos trabajar por unos minutos. Nuestra cebolla ya está un poco más traslúcida y el ajo empieza a ponerse más amarillo. Entonces en este punto podemos incorporar los trozos de jitomate que cortamos al principio. Añadimos una pizca más de sal. Y aquí viene el tercer tip. El secreto de una buena salsa de jitomate es la cocción lenta. Debemos de tenerla con mucha, mucha paciencia en el fuego, a un fuego medio o bajo, hasta que el jitomate pierda toda su agua y se empiece a hacer un puré. Han pasado aproximadamente 20 minutos y nuestra salsa comienza a verse de esta manera. Si quieren pueden ayudarse de un machacador para darle una textura mucho más uniforme e incluso si hay algunos trozos de cebolla o de ajo que aún no estén muy grandes, los podemos ayudar. Justo estamos a tres cuartos de la cocción y aquí viene el extra tip. En este momento vamos a añadir unas hojas de albahaca justo en un ramito para que antes de servir sea mucho más sencillo sacarlo. Y también un poquito de tomillo. El tomillo puede ser fresco o seco. Rectificamos el sazón con un poco más de sal y pimienta. Mezclamos todo. Mientras nuestras hojas terminan de aromatizar nuestra salsa, vamos a hacer una recapitulación. Primero, los insumos tienen que ser de buena calidad. En este caso el jitomate tiene que estar pequeño, muy liso, de un color rojo uniforme, ni muy firme ni muy suave. El segundo, hacer un sofrito con la cebolla y el ajo. El extra tip ahí es que realmente no importa el tamaño porque se va a seguir cociendo y se va a deshacer conforme pase el tiempo. El tercero, justamente es eso, que tengamos mucha paciencia porque la clave del éxito es que sea una cocción lenta y larga. Y para terminar, en la última mitad de la cocción es donde se agregan las hierbas de olor y se da el último toque de sal y pimienta. Y así, siguiendo estos sencillos pasos, vamos a tener la salsa de jitomate perfecta para pastas, para pizza, para lo que ustedes quieran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!